ok amigos del facebook vamos a mostrar un poquito el crew marquestador 2 a petición del amigo que me pidió las funciones de este este es un poquito diferente al 1 que venía con brace este trae polisint que es como un sintetizador y 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